Desde la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes, se cree que la censura, el asedio y la asfixia del gobierno hacia los medios de comunicación independientes responde a toda una estrategia totalitaria del comunismo internacional, según Sergio Marín. Ellos nos están vendiendo un país equimérico, un país ideal, un país que no existe, versus una realidad que es esta, la de los cierres de los medios de comunicación, la de las protestas constantes que no ha podido acallar el régimen, la de la corrupción que está campante en las instituciones del Estado y la pérdida de la economía que también estamos padeciendo los nicaragüenses, de tal manera que aquí hay dos mundos. Entonces, ellos quieren acallar las voces que demuestran esa otra realidad para imponer una realidad totalmente ficticia, totalmente irreal. Eso es lo que ellos pretenden. Se inscribe esto dentro de las estrategias totalitarias del comunismo internacional. Y es que en los últimos días se ha agudizado la presión estatal hacia el diario La Prensa y se ha mantenido el asedio constante de la policía a Radio Corporación. Siguen los principios, por supuesto. Esta radio tiene años de manejar esos principios y no los va a entregar nunca. Aquí el periodismo realmente es heroico. Eso es lo que se puede decir. Que ha progresado un tipo de periodismo heroico, investigativo, que se mete por todas partes tratando de averiguar cosas y poniendo en peligro sus propias vidas. Marcos Medina, Noticias 12.